a ver lo de esos suárez te iba a decir primo de Rivera pobre hijo no no, ese fue el de Falange venga, que exploradores dieron la primera vuelta al mundo los pinzones Willy Fong como que no ha hecho la serie Magallanes y el cano digo, 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 tiene que hacer cuando Cristóbal Colón pero no sé cuándo fue en qué año se disolvió la Unión Soviética la caída del telón de acero en el 75 no, más tarde, más tarde en el 89 ochenta y tanto fue no, ¿93? 91 o bueno, si yo en el 93, casi me lo descargo yo alejame que le toco ya ya no ya no ya no 91, ¿eh? es que yo lo hacía a ver, pero estaba en decadencia desde la caída del telón de acero es que he podido por lo mismo pero ahí, el Rusia el telón de acero que hay antes dos años antes vale, ya está, ya podemos seguir con las preguntas no te da nadie sigo 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 tú que eres Willyrex sentiste que tonto, tío sigo sigo sigo, sigo venga, ¿en qué año pisó el hombre la luna por primera vez? ah, en el 68 69 69 perdón 69 mi madre nació unos días antes fue el 15 de julio el 15 de agosto nació mi madre sería el 21 de agosto, quizás ¿quién fue el primer presidente de los Estados Unidos? buah Franklin no 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 de antes si, mucho antes empieza por G no, se iba a caballo empieza por G George Washington sí, señor iba a decir Jefferson yo yo se le he dado la prehistoria, no he dado nada y que he soledado la prehistoria yo no he llegado al PC he aprendido los ríos de España y no me acuerdo venga, venga, sigue, sigue estas no están gustando a mis historias que estoy aprendiendo pero más o menos me sabe mal por Petinillo, tío porque yo creía que nada, igual, sigue, sigue no, no Petinillo es que dije yo que estaba leyendo el Google espera no he contestado Antonio y y vale, dame un poquito de tregua no contestar, vale vale igual fue la moneda anterior al euro en España joder la peseta los dudos los dudos no contestar Antonio los dudos el jaleo sí, pero a que no a que no se sabe cuál es la de la defranción antes del euro no, francos y la de Italia eh Florina sí, que me la hace Florina sí, puede ser y la de Portugal Marcos el escudo el escudo el escudo el escudo portugués valía 25 veces menos que la peseta a lo mejor no me acuerdo cuánto varía el escudo sí, sí el escudo y la de Alemania y la de Alemania el nacierio no, el marco digo el marco el marco, es verdad el marco, el marco el marco, el marco no, espera no, no, no me suena a invent a fuente tiktok me suena eso me da lo que el colega lo de Alemania estoy en ello durante la época nazi se llamaba dinero de judíos venga, venga miradlo estoy en ello venga el marco alemán joder sí, que era el marco alemán sí, sí voy a matar venga, sí primero el emblema que tenemos aquí que viene viene un emblema viene un emblema ¿dónde? ah, pero este es de chipewish claro, vamos a por el emblema y ahora es fácil ¿sabéis cómo se hace, no? Antonio y yo nos escondemos vengo pepinilla a sacar vale lo que te digas y no destruiráis el coche que nos vale para luego vamos a ir en el autobús que somos cuatro vamos primero primero estos enanos los lacayos primero bueno, me están poniendo por el pelo los piquetes voy a ayudaros anda, que no sabéis yo ya no tengo balas pequeñas ¿de qué es? espérate comandante, ven que este te va a ir bien a ti que es el de escudo ya está el medio baneado nada más ¿tenéis balas pequeñas? medianas tengo 70 a ver, tomo a ver si yo sí ¿y tú dices? no, no las pequeñas ahí tienes la sub no la sub no tengo gracias las subes que tengo 70 el único que tengo son sus fusiles vamos a por kills espero vamos a por kills tío, el ordenador ya le tengo puesto el wifi ya he aprendido a encenderle vale me falta que me digas el tema de poner programas programas que me hagan falta ¿tienes una carpeta en el escritorio? ¿a dónde pone ayuda de streamer? no eso no es que yo no lo he puesto no, no, no no hay carpeta de ayuda de streamer hay una carpeta de WPI puede ser que se llame ¿sí? he visto programas Windows o algo así esos son cracks pero luego tienes otra otra al lado que se llama creo que es un WPI ¿qué sabes? ¿para qué es? pues para que te instales lo que quieras lo ejecutas y tienes un montón de programas para instalar ¿ah sí? pero o sea ¿qué tipo de programas? todos lo que quieras tiene que son no sé son 80 gigas o 90 gigas lo que tiene o sea que tiene el office antivirus bueno el antivirus ya lo tienes puesto ¿tú no te haría falta antivirus? el antivirus me ha saltado no me tengo la esta de de internet tú nos lo llevamos nos lo llevamos no matéis no matéis bongo ¿qué? toma ¿qué no matéis? ¿qué? para comandante tío sí ¿dónde está? estoy llegando ven, ven, toma ¿qué es eso? carne fresca para ti carne fresca por aquí ahí está su compañero ah, pues tengo tengo que matar a otros dos así cuando lleve cuando lleve el medallón comandante ven estoy yendo por unos no, no estoy yendo por unos que me están dando por si queréis apoyar me apoyo bongo ocúpate tú yo lo voy a tirar desde un sitio muy alto amigo amigo al otro no, no aquí hay uno estoy con él es mío es mío ah, bueno es anterior vale ahí va no, muerto otra vez hay más, ¿no? Antonio suena un disparo por aquí yo voy con la ley ya está aún sí aquí hay gente en el puente más de uno torpezón vamos sube de nivel vámonos el del puente es mío el del puente es mío Antonio bongo márcamelo va ACP ah, bueno bueno una escopeta buena ¡Ea! ¿qué? que me, que me he encontrado un polín sin querer y no, y no, y no y no, y no y no y no y no y no y creo, creo que oscura también este agua azul esta que brilla más este agua azul no, esta no, esta no, esta no, ¿eh? esta ahí dentro no, esta que es esta que brilla más como azul esta de ahí esta de aquí del puente, del puente para acá ah, pues tienes que estarte un rato pero acaba curando no lo sé hay gente, gente conmigo gente de verdad vale vamos a ayudar a los chicos que no puede el sol al coche ya, ya, yo estoy ¡ah, ah! me despillo este me ha atropellado este eres tú te cargo montalos montalos, montalos montalos vamos, tira, tira tira vengo, vengo, vengo tíale, tíale estoy yendo no, a puñetazos no todos menos todos menos a puñetazos ¿por qué? no, no, no porque los puñetazos hay no hay honor no hay honor a pelear con puñetazos vaya pero si es un arma como que no como que no aquí el honor ni con los de tu equipo muchachos por favor aquí no hay honor para nadie hay que matar con armas el honor es para los vivos el, el, el los puños es un arma el misterio está lleno de valientes aquí el honor para, para los que estamos de pies échate al agua comandante y así te curas poco a poco ah, ya me curo ¿qué crees que yo tengo que beber agua? yo me curo solo en el coche ¿dónde está el compañero desde el coche? ¿lo habéis matado? no no, yo me, yo me he ido no, sí, está muerto, está muerto lo has matado, lo has matado es verdad, sí yo creo que no yo creo que no yo creo que no porque lo he tenido que rematar ah, pues entonces se ha, se ha escapado pues tiene que volver a por la tarjeta, eh bueno pues es ahí debajo del ponte tiene que ir a por la tarjeta pero está fuera de esto una comandante no te vayas para allá estoy aquí simplemente esperando por si viene vamos por isla tío malo, tío malo voy, voy, voy voy por ti ya no está nadie porque le he dado miedo o porque le he espantado no, porque le he atropellado entonces sigues boneado y, 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 o sea con, con, con puños no pero, con puños no pero atropellado, sí sí claro porque con los puños no se necesitan mucho solo tienes que darle al botón de disparar a un toque uy voy a ver, eh, si hay por aquí algo pa... y, creo, que he visto uno aquí ahora voy shh 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 se entiende, acérralo se entiende no, no te levantes se entiende os voy, tengo el casco ah, no, era el bot, era el bot y y tú subes por el otro contigo contigo madre mía del amor hermoso aprendiendo el casco al perro juntamos en la isla sí muerto la corona la mata 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 no le veo para dispararle ha salido ha visto que subió y salido están subiendo por detrás nos están subiendo otra vez eso sí me voy a tomar un médico tenéis corona aquí abajo donde vaya donde bueno bajamos tuyo no 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 estoy viniendo para 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 aquí pocos sí venga tira sube subido ya no hay nadie ya no hay nadie ya está top 7 ha sido un momento de tensión pepino te estás luchando vete 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 tengo para llegar a la zona el pinillo es un sobrado que no veas vale vale ojo que nos te pillamos a la mitad del lobby eh no ya salgo de zona vaya matanza que os habéis hecho no yo llevo dos chavales y yo tres creo que están creo que están allí a quedaros por aquí vamos a asegurarla queda menos de un escuadrón donde vongo de hecho quedan tres y quedan cuatro equipos eh joder entonces el único escuadrón somos nosotros el resto son uno uno y uno sí lo que hay que evitar es que revivan aquí mira aquí aquí eh lo veo lo veo lo veo lo veo no lo veo yo sí tiene que caer por aquí oh ayuda 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 hay un camión de batalla chicos aquí hay un coche aquí hay un coche aquí hay un coche os va a venir un coche muy grande chicos cuidado eh y que hay que pero son uno solo es uno solo sí pero es un coche que si te atropella te deja muy muy mal pero vamos el coche espérate se ha montado se ha montado se ha montado sí queda este queda este ya el camión de batalla y este ¿dónde está? se está escapado se está escapando por el río aquí queda uno eh comandante por favor matalo tú si está aquí voy a hacer lo que pueda ¿dónde está? pepinillo déjalo pepinillo déjalo pero lo cego por si acaso eh si si veo que hace falta matar se va fuera de la zona que va a volver vamos a ver pepinillo no se arrastre que déjale que venga queda uno ha podido revivir a sus amigos que hay una está ahí arriba vamos tú y yo la seguimos vale va no hace falta eh no hace falta que me es un bot eh aquí está no eh que yo soy también muy malo está aquí está aquí os lo voy marcando lo voy marcando ¿dónde está? que yo no le veo lo he visto lo he visto lo he visto Antonio ven conmigo ayúdame Antonio voy voy ¿dónde está? vamos a poñita que eso no vale ha dicho pepinillo ya vale pero está baneado del canal lo saqué y le bailo dios ¿cuánto me va a matar entre todos? 18 y 12 y 30 yo tengo 11 asistencias y 3 dale a la M comandante que ahí es como... yo tengo 4 eliminaciones 5 asistencias 9 en total no está mal yo me voy ya lo dejo aquí yo también vámonos por todo lo alto venga eh pepinillo ¿sí? ha sido un placer voy a ver cómo te puedo hacer moderador de mi canal gracias y y y y y y y y y Gracias.